Las fragatas son buques que se caracterizan por ser rápidos y maniobrables. Su finalidad es aumentar el poder ofensivo de los combates navales, aunque también pueden dar apoyo en otras misiones. En el video de hoy, veremos todas las fragatas operadas en América Latina parte 1. Empecemos. Fragatas misileras clase Leander, Ecuador. Durante el año 2008, la Marina de Guerra de Chile vendió a Ecuador dos fragatas tipo Leander dadas de baja por 24 millones de dólares. Con estos buques, Ecuador reemplazaría sus dos viejas fragatas Morán Valverde y la Eloy Alfaro. Las hoy dos unidades operativas desplazan 2,960 toneladas y fueron entregadas con dos cañones de 114 milímetros, ocho misiles MM-40 Exocet y un helicóptero pesado y sistemas electrónicos completos. Las naves fueron entregadas a finales del año 2008 y la segunda a principios del año 2009. Fragatas clase Niterói, Brasil. El 29 de septiembre de 1970, el gobierno brasileño firmó el acuerdo para la construcción de seis fragatas del modelo MK-10 en dos modalidades distintas. Ante submarina, cuatro unidades y polivalente, dos unidades. Dos ASM y las polivalentes se construirían en Inglaterra y las otras dos ASM en Brasil. Gracias a sus turbinas, los buques pueden alcanzar velocidades de hasta los 28 nudos con una autonomía de 1,300 millas, armados con cuatro misiles Exocet, dos a cada banda, de fabricación francesa, alcanzando 40 kilómetros a una velocidad de Mach 0.9, llevando una cabeza de combate de 165 kilogramos de peso. La tripulación se compone de 21 oficiales y 179 especialistas como resultado del automatismo de gran parte de los sistemas. Los alojamientos han sido muy cuidados con el fin de ofrecer un alto grado de comodidad y de la amplitud necesaria para largas patrullas por los 7,300 kilómetros de costa brasileña en el Atlántico Sur. Fragata antisubmarina tipo 22 Raidmaker, Brasil. La fragata Raidmaker tiene la capacidad de operar y permanecer en el área SAR y tiene capacidades de detección por sonar, comunicaciones submarinas y operaciones aéreas, en condiciones operativas y capaz de contribuir a los esfuerzos de búsqueda. Tiene una longitud de 131 metros, ancho de 14 metros y calado de 6.5 metros. Está armada con misiles Exocet MM-40, dos lanzadores de torpedos triples, dos cañones de 40 milímetros y dos ametralladoras de 20 milímetros. Fragata Almirante Williams, Chile. La fragata antisubmarina FF-19 Almirante Williams es una de las principales plataformas de combate de la Armada de Chile y se caracteriza por contar con una gran capacidad ofensiva antiaérea, antisuperficie y antisubmarina. La FF-19 Almirante Williams es una fragata antisubmarina tipo 22 Batch 2, construida en el astillero Swamhunter Shipbuilders entre 1984 y 1986 por encargo del Reino Unido. La fragata Almirante Williams tiene 145 metros de eslora, 14,8 metros de manga y 6,4 metros de calado a plena carga. Posee un desplazamiento estándar de 4,100 toneladas. Cuenta con dos lanzadores verticales de misiles antiaéreos y antimisil y AI-BARAC-1, con sus respectivos radares de fuego. Tiene un cañón otomelara de 76 milímetros, dos lanzadores cuádruples MK-141 para misiles Zarpun y dos tubos triples MK-46 de 324 milímetros. Fragatas clase Duke tipo 23, Chile. La Marina de Guerra de Chile también opera la fragata antisubmarina tipo 23, adquiriendo tres unidades en el año 2005. Tiene un desplazamiento de 4,200 toneladas y está armada con cañones DS-30, cuatro metralladoras, 32 misiles de lanzamiento vertical Sea Wolf, misiles Harpoon y lanzadores de torpedos 324 milímetros. Fragatas clase M, Chile. Las fragatas clase M FF-15 Almirante Blanco y FF-18 Almirante Riveros son unidades especialistas en combate de superficie, defensa antisubmarina, abordaje y registro de buques y apoyo ante catástrofes naturales de la Armada de Chile. Los buques de la clase M tienen 123 metros de eslora, 14,4 metros de manga, 4,2 metros de puntal y 6,3 metros de calado. Poseen una dotación de 156 tripulantes y disponen de un hangar y cubierta de vuelo para un helicóptero de ataque Airbus AS-33-2F1 Kougar. Desplazan 3,340 toneladas y disponen de un sistema de propulsión que combina dos motores diésel Storwerkspur y dos suburbinas de gas Rolls-Royce Spey 1A, siendo su velocidad máxima 30 nudos. La autonomía de los buques es de 5,000 millas a 18 nudos. Disponen de un cañón otomelara Leonardo con pato de 76-62 milímetros, un lanzador vertical de misiles Rhytheon MK-48 BLS con capacidad para 16 rims 7ps y Sparrow y dos tubos dobles MK-32 Mod 9 para el lanzamiento de torpedos MK-46. Las dos fragatas reemplazaron el misil antibuque RGM-84 Harpoon de Boeing por dos lanzadores cuádruples de misiles Exocet MM-40 Block III de MBDA que fueron integrados por astrilleros y maestranzas de la Armada ASMAR. El arma posee un nuevo buscador de blanco con capacidad de contra-contra-medidas electrónicas SCM que potencia la lucha antibuque. Y bueno garras, hemos llegado al final. No olvides de seguirnos y dejarnos un buen like. Hasta la próxima y que Dios los bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias!